¡Dulces caramelos! ¡Dulces caramelos! ¡Dulces caramelos! ¡Paletas y pirulín! ¡Ay! ¡Vamos a jugar al pirulín! ¿Y cómo se juega eso? Es muy fácil, hay que hacer las labores y las mujeres. ¡Qué buena idea! Jugamos, jugamos... Jugamos, jugamos... Jugamos, jugamos... Jugamos, jugamos... Música DJ Master Música Bíjala Tablita, yo ya la vigué. Bíjala de nuevo, yo ya me casé. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis, Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas de arrodillo La, 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 la La, 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 la Dulce, caramelo La blanca está cubierta de pilar El zorro y plata Nos veremos un pilar para ver a Doña Blanca ¿Quién es ese chico chico que hace voz de Doña Blanca? Yo soy ese chico chico que hace voz de Doña Blanca Que me pasa, que me 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 ¿Qué me pasa? 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 ¿Qué me ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra al andar? Oye, si pienso en ti y me pongo mala ya no sé qué decir Y si cierro los ojos de ello y de tu boca venirlo otra vez Oye, si pienso en ti y me vuelvo lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como un amor lo que ya no es Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino, no sé Solo sé que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu estrés Oye, si pienso en ti y me pongo mala ya no sé qué decir Y si cierro los ojos de ello y de tu boca venirlo otra vez Oye, si pienso en ti y me vuelvo lo que ya no puedo parar Quiero eso que tú me das como un amor lo que ya no es ¿Qué me pasa que me da? 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 Mixer Perfectos Controlando tu cerebro J Master J Master Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de rayas Ella se marchó Y solo me dejó Un recuerdo de su ofencia Sin la menor inurgencia Eva María se fue Pasó las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Miro su fotografía Qué bonito está Bañándose en el mar Mostrándose en la arena Y mientras yo siento la pena De vivir sin su amor ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Apenas puedo vivir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Si es amor lo que siente Ella se marchó Y solo me dejó Un recuerdo de su ofencia Si la menor inurgencia Y se va María se fue ¿Qué me voy a hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.